El nuevo libro editado por Renovetech, dedicado a las centrales termosolares de Torre Central, responde a la necesidad de conocer más y mejor la tecnología empleada en este tipo de centrales. Estas plantas representan el futuro termosolar, sustituirán poco a poco a las centrales CCP, que son hasta ahora las preferidas por promotores e inversores. Los profesionales y las empresas del mundo termosolar están obligadas a conocerlas si quieren mantener sus conocimientos actualizados y ser competitivos. No se trata de un libro generalista, aborda cada capítulo con profundidad y rigor, basándose en la experiencia de Renovetech en este tipo de instalaciones. Renovetech en este tipo de instalaciones. Renovetech en este tipo de instalaciones.